Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Nos hemos hecho con un termómetro de infrarrojos de la marca Kaivets, concretamente el modelo Apollo 7. Un termómetro que nos permitirá medir la temperatura de distintos materiales, hacerlo a distancia y observar la medición al instante en su pantalla digital a color. Este termómetro se puede adquirir en Amazon o comprarlo directamente al fabricante en la tienda online de la web de Kaivets, a donde os dejaré un enlace más abajo en la descripción del vídeo. El producto, que a mí me ha parecido económico, funcional y estéticamente bonito, especialmente su pantalla a color, viene perfectamente embalado en su caja de cartón, perfectamente segregada con la marca y otros datos de interés. En su interior nos vamos a encontrar primeramente con el termómetro en el interior de una funda, que al igual que el aparato, tiene forma de pistola. La funda nos vendrá estupendamente para guardar el instrumento, especialmente para que no lleve golpes cuando lo guardemos en una caja de herramientas. En ocasiones, cuando se tenga que cruzar continuamente el aparato, podremos portarlo en dicha funda sujeta al cinturón, dado que trae hebilla para ello. Nos encontraremos también con un par de pilas tipo AAA, de 1,5 voltios, que son con las que funciona el termómetro, así como un manual perfectamente impreso en varios idiomas como el inglés, alemán, francés, italiano, chino y, como no, como no podría ser de otra manera, en español. Menos mal. Mientras hago este comentario, imagino que pondré encima unas imágenes del escaneo dicho manual para que el que esté interesado en verlo pueda pausar el vídeo y leerlo con detenimiento. El termómetro es de plástico rígido a dos colores, negro y verde. Es muy liviano, no pesa casi nada y, en comparación con otros aparatos que he tenido, es ligeramente más pequeño. En su mango, tras abrir una pequeña tapa, podremos alojar sus pilas. En la parte frontal tiene dos orificios. En el superior, por donde saldrá una luz láser que servirá para apuntar al objeto a medir y el inferior, que será por donde efectúe la medición. En el mango tiene un gatillo que podremos presionar primeramente para encender el aparato y, seguidamente, con una sola pulsación, obtendremos la medida. Si quisiéramos estar midiendo de forma continua, tendríamos que presionar el gatillo continuamente. En la parte trasera observaremos su pantalla color donde podremos visualizar la temperatura, a elegir entre grados centígrados o en Fahrenheit. Debajo de esta y a la derecha del texto Max observaremos la temperatura máxima que se haya registrado en el momento de la medición, siendo sus dígitos de color azul. En la parte superior izquierda de la pantalla encontraremos en color amarillo el índice de refracción que habremos seleccionado en el termómetro y que tendrá el objeto que vayamos a medir. Este índice de refracción de infrarrojos es la capacidad que tienen los distintos materiales de irradiar infrarrojos, lo cual no es igual para todos. Si queremos afinar bien la medición, podremos pulsar durante dos segundos el botón de Mode que el termómetro trae en su parte trasera y que nos llevará a distintas configuraciones. La primera es el límite de temperatura a partir del cual el aparato nos generará una alarma en el caso de superarla. La podremos subir o bajar pulsando los botones que están a izquierda o derecha. Si volvemos a presionar brevemente el botón de Mode, nos aparecerá la alarma para temperatura baja. Nuevamente la podremos modificar pulsando los botones de la izquierda o derecha. Si pulsamos nuevamente el botón de Mode, ahora sí, entramos en la configuración de emisividad de infrarrojos. Podremos cambiarlo una vez más con los botones de la izquierda y derecha. Ajustaremos dicho índice según la tabla que el fabricante nos aporta en el manual de instrucciones. Para salirnos del modo de configuración en cualquier momento, solo tendremos que pulsar el gatillo del aparato y nos saldremos a la pantalla principal de funcionamiento. Es posible que alguno de vosotros ya os habréis dado cuenta que el instrumento también trae serigrafiado en el botón de la izquierda el símbolo de un láser, lo que nos valdrá en caso de pulsarlo para activar o desactivar el apuntador láser. El botón de la derecha nos valdrá para cambiar la medición entre grados centígrados y Fahrenheit. En caso de superar el valor de las alarmas por temperatura fijadas, se nos encenderá en la parte trasera una luz roja que nos advertirá de dicha incidencia. El empleo que se puede hacer de este termómetro es numeroso en distintas facetas, tanto para el aficionado como para el profesional en distintas materias, como puede ser la electrónica o electricidad, en refrigeración o calefacción, en instalaciones solares, en el mundo del motor, etcétera. Pues mirad, una prueba de la precisión del termómetro de Kiwets en comparación con este otro termómetro que es de empresa y ha sido calibrado en su día en un laboratorio, pues la vais a ver ahora. Tengo esta fuente de alimentación que lleva ya un rato dando toda su potencia y de hecho la parte trasera se calienta ya demasiado. En su día añadí yo este pequeño refrigerador pasivo que no hace mucho porque su temperatura sigue siendo muy alta. Este termómetro nos indica que está a una temperatura aproximada de 78 grados y el Kiwets nos indica pues que está 78 grados también, aunque ha registrado un pico de 80, me imagino que este igual si lo paso bien puede llegar también a los 80, posiblemente. 79, bueno, puedo registrar aquí el máximo. 79,3, el otro 78 con un pico de 80, o sea que podéis ver que está muy muy aproximado. Bien, otra prueba que he querido hacer es la de poder medir la temperatura de líquidos. En este caso he añadido agua a este vaso de cristal, está un poquito caliente, la sonda de este termómetro nos indica que está a unos 48,6 grados de temperatura, la voy a medir aquí directamente con el Kiwets y el Kiwets nos indica también tomando así varias mediciones condiciones, pues que está a unos 48, con un pico de 48,1 grados, que coincide bastante bien con lo que nos está indicando este otro termómetro, que espero que se pueda ver bien en pantalla, que a veces ocurre en reflejos, o sea que por el momento ha medido bastante bien. Bueno, puestos a medir algo bastante caliente, no se me ha ocurrido otra cosa que traer la plancha de planchar la ropa y vamos a efectuar una medición con detección de pico máximo con este termómetro de referencia y con el Kiwets al mismo tiempo. Así que tenemos en el Kiwets 186, 187 grados y 185 en este otro. Nuevamente podemos ver que están bastante, bastante aproximados. Nada más amigos, esto ha sido todo. Enseñaros mi nuevo juguete que espero me traiga mucho entretenimiento. Recordaros que si estuvieseis interesados en él, os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, pulséis el like y activéis todas las campanitas. Un saludo y ahora sí podéis ir en paz. Chao amigos. Chao.